¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Bien! Pues ahora vamos a empezar, esta escuelita, miren llegaron las niñas, vamos a empezar estas escuelitas con un canto, que pase la hermana Brenda, se va a enseñar unos cantos, pase la hermana Brenda. ¡Bien! 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 en su camioneta bien chida y pues como me invitaron yo no puedo decir que no y dije, claro que si vamos a la iglesia que pase el rey Saúl Hola niños, ¿cómo están? bien ¿cómo dijo tu arquito? ¿cómo dijo que se llamaba el rey? Saúl Saúl, bueno yo voy a representar el rey y les voy a contar la historia de esta manera ¿ok? ¿quieren escuchar más? si vamos a decir el cuero monstruo eso, eso, corre, corre sin caer sin caer sin caer para arrocarse en medio por eso es que se piden los carros en la escama no se me lo corra que malo